Un poquito de teoría de asíntotas Una función tiene asíntotas si se da que el límite cuando x tiende a más infinito o menos infinito es un número o en este caso es una asíntota horizontal Por ejemplo, el límite cuando x tiende a infinito de 2x menos 3 partido x menos 2 es igual a 2 Entonces, igual a 2 sería una asíntota horizontal Y siempre que hay una asíntota horizontal hay que hacer el límite cuando x tiende a más infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito Yo sé que va a dar 2, pero no sé si va a dar por arriba o por abajo Para más infinito puedo coger un número como x igual a 100 Y sustituirlo, si sustituyo x por 100 me da 200 menos 3 es 197 partido 98 Y 197 partido 98 es 2,01 2,01 está por encima del 2 Eso quiere decir que tiende a 2 por arriba Y si coge un número negativo, por ejemplo, x igual a menos 100 Sería menos 203 partido menos 102 Que es Perdón, menos 102 Que es 1,99 1,99 es 2 por debajo ¿Vale? Esto gráficamente se puede representar Así La asíntota horizontal es 2 Y la función se dibujaría así Cuando x tiende a más infinito tiende a 2 por arriba Que sería que tiende a así Y cuando menos 2 es infinito, 2 por abajo Que es así ¿Vale? Esa es la horizontal Esta también tiene una asíntota vertical ¿Por qué? Porque el límite Cuando x tiende a 2 Es el número donde no está definida Que es el 2 Igual lo denominado ahora 0 Me queda x igual a 2 Es Infinito ¿Vale? Eso quiere decir que x igual a 2 Es una asíntota vertical Y hay que hacer los límites por la izquierda y por la derecha 2 por la izquierda Y 2 por la derecha Si yo cojo un número cercano a 2 por la izquierda Por ejemplo, 1,99 ¿Qué? ¿Cómo puede determinar esta denominación de la vertical? Igualando el denominador a 0 Haciendo el dominio de la función Esa función está definida en todos los números Salvo en el 2 2 por la derecha sería 2 por la izquierda Es 1,99 Si sustituyo 1,99 me queda 2 por 1,99 Menos 3 Partido 1,99 Menos 2 Esto es 0,98 Partido Y aquí está la clave Menos 0,01 Te da negativo Esto es menos 98 Que es un número grande negativo Por tanto esto tiende a menos infinito Y por la derecha sería X igual a 2,01 Que sería 2 por 2,01 Menos 3 Partido 2,01 Menos 2 Esto sería 1,01 Y aquí está la clave 0,01 positivo Eso quiere decir que tiende a 101 Que es un número grande positivo Es decir, más infinito ¿Cómo se representa en la gráfica? Pues la asíntota vertical es X igual a 2 Que sería Esta Y quiere decir que tiende 2 por la izquierda Menos infinito Y 2 por la derecha Más infinito Y ya sé que la gráfica Tiene que ser una cosa Más o menos así ¿Vale? Y queda un tipo de asíntota Que es la asíntota Oblícuo El que Más o menos asíntota Más o menos asíntota